Pues le afectó más a ella. ¿A mí qué? Hay maneras de hacer las cosas y a mí me duele. Si te metes a bailar flamenco tienes que saber mover el abanico y la voy a tener siempre. Muy estricto. En mi casa tiene rey. Les doy consejos pero me lo siguen. Siento que escoge favoritos en sus hijos. Hace unos meses atrás la menor de la dinastía Aguilar, Ángela Aguilar, estuvo en el ojo de la polémica luego de que se filtraran en las redes sociales una serie de fotografías en las cuales ella se veía muy cercana con el compositor Gusilau, quien como muchos de ustedes saben ha compuesto grandes canciones para grandes intérpretes del mundo del espectáculo. Este romance entre Ángela Aguilar y Gusilau fue duramente señalado en el mundo del espectáculo y en más de una ocasión estuvieron cuestionando al patriarca de la dinastía su opinión sobre toda la polémica que estuvo rodeando a Ángela Aguilar. Pero ahora por primera vez después de un tiempo, el patriarca de la dinastía Aguilar decidió romper el silencio. Y a pesar de que ya pasaron un poco más de tres meses de toda esa polémica, el afamado cantante decidió entonces hablar en una entrevista con Despierta América sobre todo lo que estuvo ocurriendo entre su hija y Gusilau. Pues le afectó más a ella. ¿A mí qué? De hecho, una de las grandes preguntas que siempre se le ha hecho al patriarca de la familia es cómo va a quedar su relación laboral con Gusilau ahora que sucedió toda esta polémica con su pequeña hija. Nada más sabemos qué va a pasar ahí. Hay que ver. Pero ya habíamos grabado. Pero de verdad, lamento decepcionarlos porque justamente esta situación parece que todavía va a seguir siendo todo un misterio. Pues el intérprete de éxitos como Por Mujeres Como Tú estuvo entonces explicando que hasta el momento no ha tenido esta conversación con el compositor. Le ha sido lo mejor en la vida. Hay maneras de hacer las cosas. Y ahora luego de que Pepe Aguilar se vio en el medio de toda la polémica entre Gusilau y su hija Ángela Aguilar, se sinceró de todo lo que ellos vivieron como familia al darse a conocer este romance. La vida de cada persona es la vida de cada persona. La afectó más a ella y a mí me dolió. De hecho, el cantautor también estuvo mencionando que él siempre estuvo al pendiente de su hija y la consoló en todo momento durante esta difícil situación. No fue fácil. Es un aprendizaje. A la vida se viene a aprender. Pues recordemos que el pasado mes de abril, Ángela Aguilar estuvo hablando en un video de más de seis minutos, señalando a través de sus redes sociales todo este tema de la polémica que le envolvía en ese momento. La vida sí, es una lección más. Y el chavo tiene mucho talento. Y en esa ocasión Ángela Aguilar aseguró que se sentía muy triste e incluso defraudada precisamente por esta filtración de esas fotografías. Dios los bendiga a los dos y que haya sido un buen aprendizaje para ambos. Fotos que además, recordemos, movieron completamente la opinión pública debido a la diferencia de edad que existía entre ellos en esa ocasión. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.